Amortazado, maniatado y golpeado es como fue encontrado este padre de familia que junto a su esposa y tres hijos vivieron minutos de terror tras ser asaltados y secuestrados en su propia casa a manos de un grupo de avesados delincuentes. Sí, tengo golpes en los brazos, parte del cuerpo, la cabeza. Eso ha sido la noche de ayer aproximadamente a las 9 y 45. Ya yo me encontraba en mi domicilio con mis hijos, mi esposa. Yo me encontraba en el segundo piso de la casa con mis hijos. Mi esposa se encontraba en el primero y es ella quien escucha los golpes de la puerta. Y cuando yo bajo las escaleras ya había como 4 o 5 sujetos entre varones y damas, con cuchillo, con desarmador, con una comba, pata de cabra. Es en esta vivienda ubicada en la cuadra 4 del Girón Guaraz en San Martín de Porres, en donde esta familia fue secuestrada. Según la versión de las víctimas, estos delincuentes ingresaron a la fuerza a su domicilio para luego reducirlos y sacar a la calle sus pertenencias como muebles, televisores y colchones. La esposa e hijos del hombre maniatado no se salvaron de la violencia de estos criminales, quienes los encerraron en una habitación del segundo piso de la casa. Me fui a la ventana y el único que se fue a gritar, auxilio, 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 auxilio. Y ahí fue donde vino uno de ellos con la comba y me dijo una palabra horrible y me dijo cállate la boca porque te mato. Entonces ahí agarró y vino otra mujer y agarró y sacó un cuchillo. Y agarró y el hombre ese que tenía la comba me apretó fuerte el cuerpo, me estaba tocando. Entonces yo ni mis hijos ni los que gritaban, se asustaban. Es gracias al llamado de los vecinos de las víctimas que la policía de la comisaría Barboncito logró llegar a tiempo hasta la escena del crimen y detener a seis delincuentes, entre ellos Graciela Milusca Crujillo Aguilar, quien según las autoridades se encontraría en disputa con esta familia por la vivienda. Al parecer se trata de un presunto delito agravado de usurpación. Esto ha derivado en el secuestro, han sido intervenidas. Todos ellos están siendo puestos a disposición en calidad de detenidos a la división de secuestros. Sin embargo, las víctimas descartaron la hipótesis de una disputa familiar. La vivienda es, mi esposa es coheredera, mi suegra, mi suegro que ya falleció, que también es personal policial. Entonces como que había ahí una disputa, pero esta persona no tiene que ver absolutamente nada. Ella ha venido, me parece, por otra persona. No sé, desconozco yo cuál ha sido su motivo. Pero esta persona es dirigida, como le comento todo. Dos involucrados en este secuestro lograron escapar con dinero en efectivo y objetos de valor de los agraviados. Es donde se llevan mis celulares, se llevan reloj, se llevan prendas de oro y plata. Teníamos dinero, 13 mil soles en efectivo, que se lo han llevado. Laptos de mis hijos con lo que hacen sus tareas, de sus celulares, un montón de cosas. La familia pide garantías para sus vidas, ya que temen posibles represalias.